En 1982, un grupo de jóvenes almerienses apasionados por la fotografía fundan la Asociación Cultural Grupo Indalo Foto, y cuyo objetivo principal es la promoción y desarrollo de la fotografía y el arte fotográfico, cosa que va realizando a lo largo de los años, como por ejemplo con conferencias y charlas fotográficas, también apoyando a las figuras emergentes dentro del grupo o invitando a futuros fotógrafos para que nos muestren sus trabajos. Entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores es hacer fotografías, de Julio Cortázar. El grupo Indalo Foto supuso para mí la agrupación de una serie de personas que teníamos incertidumbres, que queríamos conocer, saber, experimentar en el mundo de la fotografía y que nos llevó a poder tener unos niveles de criterio, opinión y trabajo en el mundo de la fotografía que han sido los que se han perpetuado a lo largo del tiempo y en las experiencias de trabajo y el proyecto que llevó a lo largo del tiempo. La fotografía es para mí la utilización de la luz para narrar espacios y tiempos vividos. Y todo ello ha dado como resultado diferentes formatos de imagen que se han obtenido a base de la confluencia del sentimiento, la mirada y el pensamiento por ese hombre. Las mejores imágenes son aquellas que retienen su fuerza e impacto a través de los años, a pesar del número de veces que son vistas. Anguedes. Me quedan por hacer las mejores fotos. Carlos Pérez Siquier. ¿Qué es el grupo Indalofoto? Para mí el grupo Indalofoto son básicamente dos cosas. En primer lugar, aprendizaje, por cuanto que desde hace 20 años que pertenezco al grupo, he aprendido casi todo lo que sé técnicamente gracias tanto a los cursos que daba el grupo Indalofoto como a la gente que forma parte de este grupo. Y en segundo lugar, significa amistad, por cuanto que he ido conociendo a una serie de amigos que me han ido enriqueciendo personalmente y de los que ahora no podría pensar. Para mí la fotografía es básicamente una forma de expresar los sentimientos. Si quieres verlo como alguna forma también de solidarizar los demonios que todos llevamos dentro. El fotógrafo no hace sino parar las agujas del reloj, pero elige el instante. Yo estuve allí y así era la vida en ese momento, tal y como la vi. Enrique Artie Bresson Bueno, yo el grupo Indalofoto sé de él prácticamente desde que se fundó, desde que vio la luz con una revista que se publicó. Enrique Artie Bresson Creo que el grupo Indalofoto representa la permanencia de la fotografía en Almería. La fotografía en Almería tiene una gran trayectoria desde FAL y de otros proyectos que se han hecho, como el proyecto Imagina. Y el grupo Indalofoto ha estado siempre paralelo a estos grandes proyectos y generando además muchísima fotografía con grandes fotógrafos que se han formado dentro. Considero que la fotografía, pues considero yo y la considera casi todo el mundo creo, es el lenguaje más universal. Y luego como es decir, la fotografía en general. Y cada fotografía en particular, pues como diría Susan Sontag, es la gramática de ese lenguaje universal que representa. Para mí la fotografía, la fotografía me ha acompañado mi vida desde que tenía 16 años. Y he aprendido, casi todo lo que he aprendido en la vida lo he aprendido con la fotografía de la mano de la fotografía. La fotografía me ha enseñado el alma del mundo, me ha enseñado a apreciar el arte, me ha enseñado a mirar lo que otros, a ver lo que otros que no pueden ver cuando vas por la calle, que vas siempre con una visión de las imágenes. Y te hace, en definitiva, una forma de ver la belleza siempre. Una de las principales actividades son las exposiciones. A destacar la participación en el macroproyecto Fotoluza, organizado por la Federación Andaluza de Asociaciones, donde una exposición itinerante y representativa de los miembros recorrió toda Andalucía. O la colaboración con la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, que cedió sus salas para que el grupo expusiera y posteriormente, junto con el Centro Andaluz de la Fotografía, traer a Almería una maravillosa muestra de sus fondos, que se exponen en el claustro de la Escuela de Arte. Era la primera vez que los fondos de la Real salían de su sede. Mencionar también la gran cantidad de exposiciones que se trajeron al Auditorio Maestro Padilla, así como las colectivas realizadas en distintos espacios. Sin olvidarnos de las individuales, que con el reseñable apoyo de la Fundación Ibáñez Cosentino, se realizan en el Museo de Arte de Almería. El grupo Wintano Fotos supone para mí el descubrimiento de la fotografía. Yo me incorporé al grupo hace aproximadamente unos 20 años y mi único objetivo era aprender a manejar una cámara y a realizar fotos que tuvieran algún tipo de calidad. Al final, descubrí un grupo de personas apasionadas por la fotografía, que hicieron que yo me convirtiera en uno de los apasionados también y, sobre todo, se ha convertido en el lugar donde tengo la mayoría de ellos. La fotografía para mí es fundamentalmente una impresión artística. Es una impresión artística que permite transmitir emociones y también que uno pueda comunicar a los demás lo que está sintiendo o lo que está viendo. Para mí es un elemento fundamental de la cultura y creo que, además de eso, se ha convertido en una pasión que me acompaña todos los días. Lo importante es ver lo que es invisible para los demás. Robert Frank Estoy siempre persiguiendo la luz. La luz convierte en mágico lo ordinario. Tren Park Nadie escapa a la fascinación que produce la fotografía. Es como una caja mágica. Ukalele. El Grupo Indalphoto El Grupo Indalphoto. En primer lugar, un mentor felicitarlo por su cuarentena aniversario. ¿Y qué pienso yo en el Grupo Indalofoto? Pues el otro es un referente local, por así decirlo, o sea, cuando yo en mi inicio, como no sé saber, empecé a dibujar y no era fotógrafo, pues el Grupo Indalofoto ya estaba ahí, y amigos como Cristóbal Malmaga, José María Parra, o Gaby, pues, eran como mi contacto inicial con el Grupo, y ese contacto se ha mantenido a lo largo de los años, siempre que con las diferentes directivas, cuando me han llamado para colaborar en algo, para dar un taller, para cualquier tipo de bebida, pues, siempre he colaborado, gustoso, además, puesto que el Grupo Indalofoto, pues, con su trabajo importante y, como su nombre es como, esa actividad hace 40 años, pues toda una referencia en la ciudad de Almiria. ¿Qué es para mí la fotografía? Probablemente sea la pregunta más difícil a la que he tenido que enfrentarme desde que tenía 5 años y te preguntaban eso de quién quieres más a tu padre o no a tu madre. Evidentemente, la fotografía es todo o es nada, depende cómo la veamos o dónde la veamos o cómo lo enfoquemos. Probablemente, hoy día, nunca se haya hecho, probablemente no es con seguridad, en la época en que más fotografías se hacen, y de allá, la mayoría son absolutamente banales, ¿no? Cuanto y con eso, siempre podemos asegurar que la fotografía es un documento, hagamos lo que hagamos siempre, la fotografía tendrá un valor después, ¿no? Porque cuando pase el tiempo, lo que había delante de la cámara, que ya no está, pues tendrá un valor añadido. Luego, dentro de eso, personalmente, pues, a mí la fotografía representa una forma de expresión, igual que puede ser el dibujo o puede ser cualquier otro. Pero quizás sea en la que mejor me siento y con la que intento, pues, no sé, quizás, entender el mundo, ¿no? Y dar un punto de vista a los demás, aunque sea una presunción. Mis retratos dicen más de mí que de la gente a la que fotografío. Richard Avedon. Para poder disparar una foto, necesito emocionarme. Cristina García Rodero. En relación con el grupo Vingalofoto, comienza prácticamente en el mismo momento que desde la formación de Arte Bañez Cosentino, cogemos este espacio, el espacio 2 del Museo de Arte de Almería, para llevar a cabo su dirección artística. Y comenzó, pues, como comienza casi todas las relaciones artísticas, con una exposición del grupo de cinco miembros del grupo, una exposición que se ha ido manteniendo en el tiempo a lo largo de estos años, desde 2015, y que nos ha llevado a una relación muy intensa y que ha sobrepasado incluso los límites profesionales, teniendo lazos de amistad y lazos muy cercanos con algunos de los miembros del grupo. Y eso llevó a que, desde la Fundación de Arte Bañez Cosentino, no solamente decidiramos continuar esa línea de exposiciones, sino también, por supuesto, participar en este 40 aniversario del grupo, con una exposición monográfica de todos sus miembros, donde se pudiese mostrar la amplitud de miras, la amplitud de opciones que a día de hoy el grupo Vingalofoto pone en desarrollo, y cómo la historia del grupo Vingalofoto está vinculada precisamente a las raíces de la fotografía armeriense y española a través de algunos de sus miembros, como fue Carlos Pérez Siquier, con el grupo A. La verdad es que la fotografía yo la considero una de las artes plásticas o visuales más modernas, más contemporáneas, y es que es un arte que tiene algo más de 100 años de vida, un arte que nos pone en conexión directa con nuestro día a día. Y dentro de la fotografía, a mí personalmente, me atrae muchísimo y especialmente todo lo que es la fotografía de calle. Esa fotografía magnífica que llevaron a cabo aquellos maestros de la renovación en España, como fue el grupo AFAL, y creo que ese vínculo que durante mucho tiempo mantuve con Carlos Pérez Siquier y con la fotografía a través de él, pues me lleva a tener especial aprecio por esa fotografía, por ese tipo de fotografía. Aunque viene cierto que, y especialmente gracias a las exposiciones con el grupo Vingalofoto, puedo ir descubriendo otro tipo de fotografía, otro tipo de artes visuales vinculadas a este mundo, que me van apasionando y me van gustando. Aunque yo creo que hoy en día, teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo, también hay que poner en valor otra parte de la fotografía que en muchas ocasiones ha sido un poco denotada, que es la del fotoperiodismo. Una fotografía que nos enfrenta directamente con la realidad y que en un momento como el que estamos viviendo actualmente, con todos los problemas de guerra y de conflicto que estamos viviendo muy cerca, por su cercanía geográfica, pues creo que nos pone en conexión con esa fotografía que nos permite conocer el documento y al mismo tiempo también conocer, pues bueno, el lado humano, el lado estético de Villualdez. En 1997 sale a la calle la revista Indalofoto Cuadernos de Fotografía, editada por el grupo y de la que se llegaron a publicar nueve números a lo largo de los tres años siguientes. La revista fue premiada por la Federación Andaluza de Fotografía. En 2012 comienza su andadura una nueva publicación sobre fotografía, digital Indalofoto. En septiembre de 2015 se presenta la edición impresa de su número 7 en el Centro Andaluz de la Fotografía, un número que está dedicado a su figura en la escena artística nacional. El grupo Indalofoto ha supuesto en mi vida un antes y un después de su constitución. Antes de constituirse el grupo Indalofoto como asociación, éramos un grupo de amigos que fue el germen de la asociación, que íbamos a la tienda donde trabajaba Luis de la Poza a hacerle preguntas sobre la fotografía analógica, preguntas técnicas, ya que Luis era un gran corredor de este tipo de fotografía. Por lo tanto, antes de que se constituyera, el grupo era eso, un grupo de amigos que aprendíamos fotografías en torno a mí. Después de constituirse la asociación en la que yo no participé, pero luego si me integré, pues había también el mismo grupo, más otro, entre los que se encontraba Jaime García Zaragoza, gran amigo mío y del que aprendí muchísimo. Y ya por haber constituido, como se hacían salidas fotográficas, talleres, exposiciones, pues lógicamente el conocimiento de la asociación aumentaba y mejoraba. Por lo tanto, después de constituirse la asociación, lo que yo guardo de ella es ese aprendizaje que he hecho a lo largo del tiempo y por las actividades que se hacían. Así pues, el grupo de amigos ha encontrado su puesto para mí un enriquecimiento personal por las relaciones que se han favorecido en el grupo y un enriquecimiento de conocimientos fotográficos por lo que yo he aprendido. Para mí la fotografía es una forma de expresar, mediante la imagen, tu visión de la mía. Creo que hoy se puede hablar de la fotografía como una manifestación artística de gran potencia en nuestra sociedad, cuya función es expresar, mediante la imagen, la realidad del entorno, el entorno de la fotografía para conocimientos de todos los ciudadanos. Hacer fotografía requiere una gran capacidad de observación, creo que es fundamental, una gran capacidad de observación que se convierte en un reto para aprender las luces, las sombras, las imágenes, las expresiones, los sentimientos, la armonía, la distorsión, en definitiva, todo lo que es la visión fotográfica. Una fotografía debe ser agradable, alegre y bella. Ya hay demasiadas cosas aburridas en la vida. ¿Cuál de mis fotografías es mi favorita? La que voy a tomar mañana. Imogen Cunningham. El carácter, como la fotografía, se revela en la oscuridad. Joseph Karsh. El grupo Intralofoto, para mí, ha supuesto desde que tenía 18 años prácticamente hasta ahora. Toda una vida trabajando en el grupo, algunos quemaderos de cabeza, pero, a pesar de eso, muchas satisfacciones. Y el estar en contacto con una pasión mía, que es la fotografía, y he ganado también muchísimos amigos en todos estos años. La fotografía para mí es pasión, arte, amor, significa muchísimas cosas. La verdad es que, como la fotografía la llevo, digamos, en el alma, en el corazón de toda mi vida, desde que tenía 18 años, representa todo. Es una forma de expresión visual y una pasión. Tenemos que hacer mención especial al nombramiento con socios de honor a los fotógrafos Carlos Pérez Siquier y Manuel Falces, al que se le concede a título póstumo, y recientemente a José María Mellado. Con ello, nuestro grupo reconoce su inigualable labor fotográfica, así como su apoyo incondicional a lo largo del tiempo. En 2019, el grupo se embarca en una aventura sin precedentes. La elaboración de un festival fotográfico a nivel nacional, denominado Almería desde la imagen, donde quiere poner en valor la imagen positiva de Almería y del campo almeriense, y en el que se realizaron tres talleres, dos ponencias, una mesa redonda, cuatro exposiciones y un concurso internacional de fotografía. En 2021 se organiza el primer Encuentro de Agrupaciones de Andalucía, celebrado en el Centro Andaluz de la Fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!